El gobierno de Francia, encabezado por un hombre de derecha, con valores de derecha, se preocupó de los precios ante una inflación galopante, muy inferior a la que tenemos en Chile. Pero un presidente conservador propuso una idea audaz, crear en los supermercados un paquete de productos con precios controlados, vale decir, precios sin la utilidad habitual, producto de los altos precios. Logró que los privados, a su vez, le propusieran al gobierno un paquete. Entonces, hoy los franceses, una de las 10 economías más grandes del mundo, capitalista, con economía mixta, educación pública gratuita, resolvió el problema con ingenio, con diálogo, con creatividad. Yo le pido a este presidente, a quien apoyo, que a Gabriel Boric, en eso le exija más creatividad a sus ministros que avancen en soluciones concretas en el corto plazo.